Háblele la pregunta a la comunidad, ¿cómo te va? Ustedes pueden seguir, allá nos bloquearon. Pero en moto, nosotros les dijimos esta mañana, a ninguno se ofendió, les dijimos, pueden seguir a pie para que sientan un poquito el polvo, les dejamos pasar una bolqueta para que les pueda echando el polvo. Comunidad de Vereda El Paraíso no permite la entrada de bolquetas de alto tonelaje para transporte de materiales de una empresa dedicada a la explotación que existe en la zona. Primero que todo, yo quiero agradecerle muchísimo a la televisión que está en este momento presente y que por medio de ellos, a ver si el Estado Nacional y Departamental nos colaboran en este sentido. Nosotros hace 15 años vivimos, 15 años aquí la empresa de Conespe y la CRC le dio el permiso a Conespe para que explotara una mina de piedra. La CRC nunca contó con el problema que nos iban a formar a toda la comunidad, porque en este momento somos afectadas tres veredas, como es Paraíso, Pisoje, San Alfonso, como ustedes acaban de ver, ve a Guayacanes del Río, allá está San Fernando, y a las dos de la mañana, desde las dos de la mañana, estos señores comienzan a subir en esas bolquetas demasiadamente grandes, las casas de todas estas casas que usted ve están deterioradas, ellos nos acabaron con el pavimento, nos acabaron con las alcantarillas, se están formando derrumbes, hay unos postes que cuando pasan las bolquetas se mueven, esta gente nunca nos ha puesto soluciones, yo aquí tengo oficios que les he mandado a ellos para que tengan la bondad de que lleguemos a un acuerdo con ellos y que ellos nos arreglen la vía. ¿Sabe qué hace? Vienen hechos un poquitico, lo más de eso que ustedes ven, y cuando pase el aguacero, barre todo eso y lava, y es una empresa que le entra tanta plata, una empresa que le entra tanta plata, y que parte de este material han hecho grandes obras en la ciudad de Popayán, ¿por qué nosotros que somos los dueños de la mina, los dueños que somos los dueños de la carretera, por qué tenemos una carretera tan en mal estado? ¿Cuándo han decidido usted quedarse aquí bloqueando la vía? Hemos decidido terminar esto, pero cuando lleguemos a una charla que sean cosas reales, cuando nosotros veamos realidades, cosas concretas, que diga con ESPE, sí, yo les pavimento, y otra cosa, queremos que la CRC, el medio ambiente, por favor nos quiten esas bolquetas. Aseguran que los tienen perjudicados, hasta Popayán peligra de quedar sin agua, porque la maquinaria hace tránsito por encima de la tubería que conduce el preciado líquido a la ciudad. Que le está causando bastante daño al acueducto, porque de allá viene el agua que traen de arriba del canal, que surte a Popayán, entonces por ahí baja la tubería, que eso, entonces dañan el canal, sí, entonces dañan el canal, y entonces la verdad es que va a ser toda la ciudad de Popayán, porque prácticamente esas bolquetas le están causando mucho daño. Habitantes de la zona mostró cómo este transporte de vehículos pesados daña las viviendas en la vereda El Paraíso, que dejó de ser un paraíso para convertirse en un calvario, por el transporte de vehículos pesados. Las paredes, y lo único que hicieron ellos fue colocarle un alambre para, un hierro, para la abrazaron, y le colocaron una varilla allá, y el piso sí, pues ya también se abrió, pero ya lo arreglaron. Sí señor, a las dos y media de la mañana esas bolquetas pasan, es, de eso simbra, eso parece que estuviera temblando, y lo despiertan, y ya uno no puede volver a dormir, porque ya... Sí señor, cana, con gripa, eso es, el polvo es tremendo. Comunidad de la vereda El Paraíso esperan que la firma Conexpe y el gobierno municipal se pronuncie para adecuar la vía, que gozaba de pavimento y que hoy solo puede observarse es convertido en un camino de herradura.